Vamos para adentro, a ver, un mensaje ¿Recuerdas en la mensajería de la grulla? Mi tiempo de chance no ha llegado a su fin, es hora de que una viajera como yo se embarque en su próxima aventura Estos días han sido interesantes, así que antes de marcharme te he dejado un pequeño regalo y una carta Recuerda ir a la mensajería de la grulla de Sanctum en la exaltación para recogerlos Ya ves ¿Ya te vas? ¿A dónde irás? Es una misión, tío Ferocidad animal, el fin Este es el último paso de la misión que completamos ayer Vamos a hacerla ¿A dónde tengo que ir? Aquí tengo la otra misión, que la tengo que hacer de esto Hay que ir aquí Este es el de los microorganismos, ¿qué está haciendo aquí? Pero deja de mirar, ¿no quieres que tu maestra ni tú quieran que puedas engañarme para que le use alguna criatura extraña? No, pero por eso no se me ha hecho fue ¿Qué? ¿Se fue? ¿Por qué también ella se fue sin avisar? Como mis amigos a los investigadores No estabas cumpliendo condena No sé qué pasaron exactamente Me dijeron que los mutaron o encarcelaron Pensé en visitarlos, pero... Para ver cómo podían ayudarlos Pero la gente de la comisión de administración de TTT dijo que se los llevaron bajo fianza No sé dónde estén y no han contestado ninguno de mis mensajes Es como si hubieran desaparecido Los liberadores se liberaron ¿Decidieron abandonar a los liberadores y largarse? Vena tal vez podría hacerlo, pero no Tonya ni Erthamann Además, nadie de cerca de ellos los ha visto Por cierto, esta amiga tuya me dejó un regalo Déjame ver qué es Una caja de agua mineral Qué considerada De hecho, cuando las conocí a ustedes dos en el desfiladero de escamas Mi intuición me dijo que no estaban hechas para esto de la liberación ¿Cómo cuando nos conociste? ¿Pensabas que ella era una de los nuestros? ¿No es amiga tuya? Pensaba que había venido para ayudarte Es decirnos de dejar entrar a los liberadores ¿No era eso? No lo conocíamos hasta que ella te trajo ¿Pero quién es esa tía de la mente? Vamos a coger el regalo Investigar Y los regalitos Espero que te encuentres bien Para cuando leas esta carta ya no estaré en el lujo Seguramente el incidente de los liberadores ya quedó resuelto Y la comisión de administración del territorio te remuneró con greces Quizás sientas curiosidad por saber dónde están Tonya, Benia y Erthamann No te preocupes No soy una mala persona Están bien Solo los liberé Liberé entre comillas Después de tu partida Los tres grandes maestros de las virtudes reflexionaron por mucho tiempo Y decidieron liberar a los otros dos Eso es muy bueno Los tres han estado peleando la mitad de sus vidas Pero al final llegaron a un consenso Y yo, claro, cumplí cada uno de sus deseos Deseémosle lo mejor a los tres grandes maestros en su nuevo hogar Esto es algo de muy bueno Los tres supremos de todas las almas siempre han menospreciado todo con una actitud pretenciosa Imponiendo a todos una supuesta amabilidad autoproclamada Ahora que sus posiciones cambian entre tres por fin Experimentan la amabilidad de los demás Y disfrutan de una vida pacífica En cuanto a Nanan En teoría también debieron liberarlo Pero todos los chistes necesitan a alguien que los cuente Los chistes Así que dejé que se quedara en el UFO por ahora Sinceramente No me agradas Como tu sabidura ya te habrás dado cuenta de que algo me pasaba Y aún así hiciste muchas cosas conmigo hasta que las le habéis perdido en el rumbo ¿Por qué? Porque era muy divertido para ti, ¿verdad? No sé si te habrá gustado este chiste sobre la liberación Pero espero que sí Espero que sinceramente digas ja desde el fondo de tu corazón Espero que algún día nos volvamos a ver en la taberna Cuando lo hagamos Déjame invitarte a una martini con una aceituna de topología Y algunos pimientos fractales de Bernal Es mi favorito Con cariño Zongshack Bueno Pues ya está ¿A qué nos dice este? ¿Qué ponía la carta? Decir la verdad Ya veo Ella los liberó a los tres Eso es bastante raro Bueno, tampoco es malo Como ese trío de locos ya no está aquí Los liberadores ya no están en el radar de la comisión de administración del territorio Eso me pondrá las cosas mucho más fáciles De cualquier manera pasará mucho tiempo antes de que los tres bondadosos puedan regresar A partir de ahora yo seré el único bondadoso Quizás es hora de que piense en el futuro de los liberadores Seré libre de visitarnos y participar en nuestras actividades Ahora que la facción microscópica está amando Y ya no habrá actividades peligrosas como liberar bestias Bueno, pues nada Nos dan un destre Aquí un logro Aquí un logro también está Los medios justifican el fin Bueno, pues nada Otro logro Por destre que básicamente es Logro 68 Otro logro oculto Los medios justifican el fin Presencia al final de los liberadores Pues ya está Otro logro Y otra misión completada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!